¿Cómo te integraste en el presidente de ese león? Hoy que tengo yo... Quiero darle las buenas tardes a Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática, que nos distingue una vez más con su presencia. Bienvenido, qué placer recibirle una vez más. Igualmente un gran placer. A ver, ahora la pregunta que yo le tengo a Maicon Miguel, ¿desde cuándo tú me has sacado el guante a mí? Porque siempre son preguntas duras. No. ¿Ah, oye? Ah, no, pero vamos a ver entonces. Oye, que pico yo duro. Vamos a ver entonces qué será de esta conversación en este momento. Bueno, Ramfis, nos sentimos contentos que estés aquí de verdad. Gracias, hermano. De verdad que sí. Víjeme preguntarte lo siguiente. Y esta pregunta es para ti, pero para todo el liderazgo nacional. El pueblo dominicano está cansado ya, hastiado, seriamente agotado de los discursos. Cualquier dominicano, en cualquier región, en cualquier provincia, tú le preguntas y dices, estoy harto de ellos. Pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Cuál es la propuesta? Desmenuzadamente. ¿Cuál es la propuesta del Partido Esperanza Democrática? Propuesta creíble, propuesta realizable, propuesta seria. No le digas a este país hoy que tú le vas a resolver el tema del agua y luego que cuatro años después no le hayas puesto la mano al tema del agua. Es una falta de respeto. ¿Cuál es su propuesta, distinguido? Yo creo que lo principal que nosotros tenemos como partido es ofrecer al pueblo dominicano, y por eso nos tildamos la nueva generación política, porque somos personas que hemos demostrado en el accionar político un desprendimiento de los intereses personales. Nosotros hemos afianzado en nuestros líderes, en nuestros dirigentes, el hecho de que ser servidor público es servir al pueblo, no servirse de él. Nosotros demostramos en un proceso político, en el proceso pasado, todos los dirigentes y todos los candidatos que nos honraron con su apoyo, que nosotros no buscábamos prebendas, que ni buscábamos ningún acomodamiento en la política, sino que estamos trabajando para el pueblo. Eso es lo principal, transformar la política. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un programa de gobierno cuyo eje fundamental es la democracia. ¿Cómo? Nosotros proponemos la descentralización del gobierno, que es una propuesta absolutamente necesaria, conforme al cual nosotros vamos a devolver a cada provincia la fuerza, el poder y el manejo de sus recursos. Absolutamente. En vez de tener 32 gobernadores o gobernadoras como tenemos, que son infuncionales, que son designadas por el presidente, van a ser elegidos por el pueblo. Los recursos del Estado, en vez de manejarlo el gobierno central, cada provincia va a manejar sus propios recursos y vamos a mitigar la cantidad de recursos que maneja el gobierno central. Pero tiene que haber régimen de consecuencias. Pero eso es lo fundamental. Porque si hay gente que tú le entregas un tinerito, no importa la provincia que sea, porque es un asunto de cultura política, se roba hasta la gallina. Pero esa cultura hay que cambiarla, Michael Miguel, esa cultura de robo, de malversación, de que uno va al Estado a enriquecerse. Aquí hay tres carreras, según la juventud, que dan dinero, la droga, la política y la pelota. Eso hay que cambiarlo, señores, porque nosotros aquí, como servidores que somos del pueblo, tenemos que demostrar esa transparencia absoluta, hablar con la verdad. Yo le digo a los dirigentes de nosotros, no hay por qué hablar mentira, vamos a hablar con la verdad. Vamos a no hacer promesas, pero es desde ahora, porque lo político, muy bonito todo, pero yo prometo que cuando yo llegue, no. Desde ahora uno tiene que demostrar esa capacidad de liderazgo, decir, mira, llegar a tiempo, hacer respetuoso con los demás, cumplir con la palabra. Esos son elementos fundamentales de la política. Dentro de mostrar esa capacidad de liderazgo y de preparación en un año preelectoral, ¿cuál es la situación actual que está viviendo el Partido Esperanza Democrática? Bueno, muchas personas se preguntaban, ¿a dónde está Ramfi? ¿Qué Ramfi no aparece? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está pasando? Nosotros hemos estado muy enfocados en organizar las bases de nosotros, sobre todo aquí en República Dominicana, con fines de certificar el Partido Esperanza Democrática. Ya tengo las buenas nuevas de que cumplimos todo ese proceso. ¿Están certificados ya? Estamos esperando, estamos a ley de un JIC, como digo yo, de la Junta Central Electoral. En diciembre pasamos el último proceso, que fue el proceso de inspectoría, el cual entonces ahora le otorga los poderes especiales a la Junta, a los magistrados, para que ya resoluten la certificación del partido. Y estamos ya trabajando sobre la base de la certificación del partido, entendiendo que cumplimos con todo y que vamos a la calle. Ya iniciamos los medios de comunicación de nuevo para saludar a la gente y dejarles saber que no hemos desaparecido, que estamos trabajando calladitos, pero afianzando el proyecto. El tema corrupción sigue siendo un tema virgen en este país. Cuando uno escucha, uno dice, Ramfis Domínguez Trujillo, y dice, ah Trujillo, Ramfis tiene la fuerza genética de entrarle a dos manos, porque Trujillo era fuerte, con el que no hacía lo que él quisiera. Ah, así. Yo puedo creer, no el pueblo, no yo, para mirarte a la cara, yo puedo creer que Ramfis, si es presidente de la república, tiene la voluntad, diría el doctor Fadul, los ojones, diría el doctor Fadul, ojones, decía el doctor Fadul, sí. Usted tiene la voluntad de poder ordenar ese tema de la corrupción. Por eso, y le voy a decir aquí al pueblo, por eso fue que a nosotros no nos certificaron, porque ellos sabían que cuando yo hablaba de meter a los funcionarios, estafadores, ladrones presos, sabían que nosotros lo íbamos a cumplir. Y lo vamos a hacer. No solo que lo metan preso, sino que le vamos a caer atrás a todo lo que se han robado. Porque aquí hay que demostrarle al pueblo... ¿Están devolviendo dinero caro en aquí, no? O sea, estoy metido en un berenjenal raro, no, yo doy mil millones, mil millones, no, pues es un abuso. Explícame eso. En tu gobierno, tú permitirías que yo me robe cincuenta mil millones y te devuelva dos mil millones. Jamás, jamás. Yo dije en el proceso pasado que el 24% del presupuesto se perdía en corrupción y aquí lo que han hecho es incrementar el presupuesto y seguir tomando empréstitos. Así no se puede. Si nosotros no transformamos... Y yo le he dicho a la gente mía, señores, si nosotros no tenemos la posibilidad de transformar la política, yo mejor me retiro, porque nosotros no vamos a venir aquí a formar parte más de lo mismo. Eso se tiene que acabar porque la desconfianza del pueblo es de tal magnitud que no le interesa la política. Los jóvenes que hoy representan un 37% no salen a la calle. ¿Por qué? Porque dicen, ¿y qué voy a hacer yo? La mayoría de los que quieren largarse del país. Eso no puede ser. Entonces, o como dijo Juan Pablo Duarte, que se hunda la isla y nos vamos. ¿Valoración del presidente Abinader y lo que está pasando en la República Dominicana en este momento? Yo he dicho y mantengo que yo entiendo que el presidente Abinader tiene buenas intenciones, pero tiene dos problemas. Llegó al poder sumamente comprometido con todos los sectores, sumamente comprometido, que uno llega al gobierno amarrado de mano y pie y no puede hacer nada porque no tiene voluntad propia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que le falta carácter. Incluso él se apropió de algunas propuestas nuestras y yo le dije, presidente, mi programa de gobierno está a su entera disposición, solo que quiero que se cumplan con el carácter que fueron concebidos. Las cosas se están haciendo a media por falta de carácter, por falta de pantalones. Si un distinguido miembro de la oligarquía nacional le llama, le dice, mire, don Ranfis, yo le voy a dar 500 millones de pesos. Eso es normal que ocurra en política. Porque usted me simpatiza, porque usted, su abuelo y yo éramos... ¿Usted cómo... ¿en qué condición usted cogería si lo coge esos 500 millones? Mire, yo en el proceso pasado incluso, muchos se me acercaron para ofrecer recursos y nosotros no aceptamos recursos, pero una de las condiciones principales de cualquier aporte a la campaña nuestra es la siguiente. Incluso cualquier persona que trabaje en el proyecto mío, en el proyecto nuestro, en el proyecto del pueblo, que es el Partido de Esperanza Democrática, tienen que entender una cosa. A ninguna de las personas que andan conmigo le he garantizado yo un cargo en el gobierno. Jamás voy a comprometer el ejercicio de gobierno y los que están conmigo que me dicen yo quiero por mi patria, le digo, si tú quieres por tu patria, entonces tú quieres que yo tenga plena autonomía para llegar al poder y escoger lo mejor de lo mejor para cada una de las funciones. Porque así es que tú te garantizas un gobierno limpio, sano y transformador, restaurador como el que nosotros necesitamos. nadie va a incidir en las decisiones del gobierno nuestro, absolutamente nadie. Y si eso afecta y no quiere que nos den, bueno, hay una diáspora en Estados Unidos que es una diáspora fuerte y pujante, que no tienen cola que le pisen y que no se venden por 500 pesos un pica pollo en potes romo, que están dispuestos a jugárselas porque lo único que quieren es poder regresar a su país bajo condiciones de oportunidad, seguridad y bienestar nacional. Eso es lo que quieren, entonces, eso es la propuesta de nosotros. Como decía Michael, cuando escuchamos el nombre Ramfis Trujillo, pues muchos entienden que en ese apellido está quizás la fortaleza que hace falta a veces en nuestro país, pero asimismo hay otros que repudian esa parte de la historia de la República Dominicana. ¿Qué le dirías a esa gente? Que la gente tienen que ver en este servidor más allá del nombre y del apellido, tienen que conocerme a mí porque yo, primero que no nací en la era, he hablado siempre de luces y sombras como en todas las gestiones gubernamentales, he sido duro en censurar los errores del gobierno y yo nací en plena democracia, yo nací en la cuna de la democracia que es los Estados Unidos y mi formación es enteramente democrática y la gente tiene que entender que cuando uno asume un compromiso de esta envergadura que no es fácil, no es nada fácil y yo creo que ningún político ha sido tan atacado como este servidor porque todos los cañones apuntaban hacia acá justo mucho por el apellido, otros porque sabían que veníamos a enfrentar la corrupción y todos esos intereses de la politiquería barata y me tenían miedo, ustedes tienen probablemente el hombre más democrático de la República Dominicana sentado aquí hoy que ha permitido todos los ataques y cuando me ataquen yo digo no, 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 dígame si usted se siente bien si eso lo libra usted de un peso de año digo hágalo aunque yo no haya sido responsable no tengo problema porque yo soy una persona que tengo que ser sensible a las necesidades y al dolor del pueblo claro está ahora nadie puede venir a decir que yo he hecho que yo fui porque nunca participé en ninguno de esos yo nací nueve años después de la caída del régimen una de las cosas más groseras que yo he escuchado en mi vida cumplo 60 años en marzo es lo que dice Hipólito Mejía él dice que a un expresidente no se le pone la mano aunque aunque ese señor en el ejercicio de sus funciones se haya debaratado el país ¿Ranfis cree lo mismo? yo creo que aquí casi todito tiene que estar preso pero ese es mi criterio y aquí si se van a atracar pero usted tiene voluntad usted tiene manera para agarrar a Danilo y dominar de los primeros que se van yo lo dije y lo vuelvo a decir usted lo tranca sin lugar a dudas aquí hay que poner bueno me mando quiero entregar esta cédula ahora mismo aquí hay que poner orden ¿quién está con usted? aquí Lisandro cualquiera de esa gente Carlos, Paola venga para acá Lisandro esta cédula es suya porque si ese hombre me tranca a uno que lo haya hecho mal absolutamente entonces yo estoy con usted y le voy a decir otra cosa y le voy a decir otra cosa muy importante nosotros tenemos en la constitución el artículo 210 que es el artículo del constituyente que pone las condiciones para que el pueblo se pueda unir que a un esfuerzo para decirle ustedes tienen que hacer esto o lo otro está muy bonito en la constitución pero en la constitución ¿saben lo que dice? que ese artículo se va a aplicar por medio de una ley y esa ley no se ha promulgado todavía es decir que el constituyente es de palabra nada más aquí la voz del pueblo se tiene que respetar aquí yo le exhorto incluso al presidente que mire el artículo 210 de la constitución y que pongan en efecto una ley donde ese acápice tan importante de nuestra carta magna se pueda aplicar y que la voz del pueblo se sienta le tienen miedo al pueblo no, así no en su propuesta de gobierno ¿qué lugar tiene la mujer y la situación actual que se está viviendo en nuestro país con cifras alarmantes y áreas de feminicidios? para mí la mujer es uno de los ejes de nuestro programa de gobierno porque ellos los políticos perdóname los políticos ellos te dicen y te dicen pero cuando tú vas y revises el presupuesto que hay para enfrentar ese mal ese desastre se echele si no y lees y lees de una tragedia y ves que la víctima había puesto una denuncia anteriormente eso es muy triste entonces ¿quién me protege? Caroline que ella misma matan a la señora con la hoja para que se la entregue a él y él dice no te apure le dice no te apure mira la mujer es tan importante en nuestro proyecto y yo reto a todos los demás partidos que hagan lo mismo que el directorio central ejecutivo de nosotros que es la máxima autoridad del partido hoy por hoy cuenta con un 41% de la mujer o sea casi la mitad de la máxima autoridad del partido corresponde a mujeres esa es la fuerza que tiene entonces para nosotros ese es un caso sumamente importante yo fui bendecido con 5 hermanas y papá Dios me bendijo aún más con 3 hijas entonces para mí y son 3 hijas que son brillantes que están estudiando en las mejores universidades de Estados Unidos son brillantes las 3 gracias a Dios muy capacitadas para mí la mujer es sumamente importante ese tema de los feminicidios aquí es importantísimo aquí lo primero que nosotros tenemos que hacer es entrenar y capacitar a la policía porque lo primero es que cuando llegan a la policía le dicen ay hombre arréglate con ese muchacho primero eso es lo primero hay que capacitar a la policía hay que poner a la disposición de la mujer un centro de atención donde puedan recibir porque hay otra cosa es la carga económica depende del marido hay que decirle mira tú tienes un problema con tu esposo ven te vamos a poner a vivir aquí en una casa para mujeres ahí tú vas a tener comida, trabajo ayuda psicológica tenemos que crear las condiciones para que las mujeres se puedan liberar y desatar de esas relaciones tan nocivas ya se acabó el tiempo y hasta yo mismo quisiera que el doctor Fadula hablara ya estoy desesperado porque ya el doctor Fadula habla déjeme decirle esto distinguir quien habla está jarto hastiado hasta la coronilla de ver este país mentirme con el tema de las drogas aquí estamos festinando el tema del narcotráfico estamos jugando con eso y cada día la juventud y la sociedad está más atrapada y es un maldito discurso de quinta categoría un discurso vacío sin estrategia control de drogas eso hace 20 años aquí no había hace 25 años aquí habían dos mil consumidores y esto era un puente aquí estamos volviendo todo el mundo entonces eso no puede ser eso no puede ser necesitamos una política seria 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 yo quiero saber si usted tiene algún mecanismo para parar eso aquí estamos vendiendo droga a todo el mundo aquí somos quileros a todo el mundo tu sabes eso no puede ser el primer paso cual es es que no podemos permitir recursos del narcotráfico que incidan en la política todos los partidos políticos reciben dinero del narcotráfico nosotros hemos recibido ofertas pero nosotros jamás hemos tocado ofertas del narcotráfico pero claro jamás hemos tocado un solo centavo ni lo vamos a permitir señores eso es lo primero todos los partidos políticos han recibido dinero del narcotráfico entonces como tu puedes recibir dinero del narcotráfico y después frenarlo imposible es una lucha que no como que no concuerda es una unas ideas encontradas cuando tu llegas al poder y entonces tienes que enfrentarte con alguien que fue uno de los principales donantes aportadores de tu campaña eso es lo principal y empantalonarse para resolver esa crisis nosotros recibimos las informaciones de Estados Unidos porque yo lo sé de donde están los puntos de droga de donde van a caer no hacemos nada mensaje final al pueblo que no se quede de brazos cruzados que escudriñen que investiguen a los candidatos que los candidatos se pongan a la merced que se sometan al escrutinio público que permitan que la gente sean partícipes en los procesos pero sobre todo esta lucha que nosotros hemos emprendido que el pueblo tiene que empantalonarse también y decir que este país es de nosotros los dominicanos que no caben dos banderas y que estamos dispuestos a jugárnosla por la patria bendiciones gracias hay muchos temas que hay que tratar ese desrecafta eso hay que pararlo totalmente pero usted es americano no yo soy dominicano de pura cepa y jamás invitación abierta para que regreses para desarrollar esos temas que quedaron pendientes gracias por acompañarnos